Hola a todos, yo soy Mariana Medina y estoy aquí con el psicólogo Saulo Medina, mi papá, y con Fray Nelson Medina, mi tío. Y hoy queremos hablarles un poco sobre nuestro conversatorio del 24 de octubre, que tendremos a las 5 de la tarde, hora de Colombia. ¿Cuál es el tema, Mariana, que vamos a tocar ese día? El dolor no tendrá la última palabra. Y por eso quiero hacerte una pregunta a ti, Saulo. ¿Y es, hay alguna técnica o hay alguna manera para evitar el dolor? Caramba, antes de hablar de una técnica, me parece más importante que reflexionemos por unos instantes en el peligro tan grande, Nelson, que tiene el hecho de querer imaginar una vida sin sufrimiento, puesto que el dolor es algo inevitable en el ser humano, en la vida. ¿Quieres tú contarnos un momento desde tu perspectiva pastoral y teológica cuál es ese peligro de evitar el dolor? Pues ante todo, que uno no va a evitar el dolor. El dolor llegará porque alguien se nos muere, porque nos enfermamos, porque un negocio no resulta. El dolor llegará. Tratar de vivir sin dolor significa simplemente no prepararse para el dolor. Y cuando uno no se prepara para el dolor, no solo duele más, sino que los buenos frutos que hubiera podido dar ese episodio de sufrimiento se van a perder. Por eso es importante ver más allá del dolor. Y creo que esa es la idea exacta que queremos tratar en este conversatorio. Ir más allá del dolor, porque el dolor no tendrá la última palabra. Bueno, pero si no se puede evitar el dolor, Saulo, ¿tú tienes tal vez algún consejo sobre cómo podríamos manejarlo? Realmente hay alternativas eficientes, honestas y útiles para manejar las dificultades que existen en la vida. Y en ese sentido, hoy quiero mencionar solo una, y es la siguiente. Cuando tienes un problema y tú logras reflexionar, un problema que te trae, que te acarrea sufrimiento, y tú logras darte cuenta que tú no eres todo el problema, o que el problema no te tiene secuestrado a ti, por decirlo de alguna manera, ¿qué estás concluyendo? Estás concluyendo que hay unas áreas de tu vida que no están afectadas por el sufrimiento, y que por lo tanto desde ahí, desde esas circunstancias en donde tú tienes fortalezas, puedes empezar a elaborar una estrategia que te ayude a salir adelante. Entonces ahora le pregunto a Joan Nelson, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a descubrir que hay un rayo de esperanza? ¿Qué nos dice Dios cuando empezamos a decir, hola, sí, es posible que yo salga de esto? Yo pienso que es grandioso el testimonio que encontramos en la Biblia, que es lo que vamos a comentar también en el conversatorio, es simplemente grandioso. A mí me fascina de la Biblia que es un libro real, es decir, no es cuento de hadas, hay gente que sufre, hay gente que se cansa, hay gente que dice, me quiero morir, hay gente que dice, esto no tiene sentido, y sin embargo, son personas que lograron ver más allá de la dificultad. Ese es el hilo de esperanza, ese es el camino que nosotros quisiéramos también ofrecer, así lo entiendo yo, Sauno, eso es lo que quisiéramos ofrecer en nuestro conversatorio del próximo sábado 24 de octubre. Y por eso decimos que el dolor no tendrá la última palabra, porque si fuera de esa manera, querría decir que hay algunas cosas en las que Jesucristo no ha vencido, que hay algunas cosas que son más fuertes que Jesucristo, y por supuesto eso es un imposible. Los esperamos, amigos, sábado 24 de octubre, 5 de la tarde, la manito, 5 de la tarde, hora de Bogotá, reserva, reserva ese tiempo, dos horas, para una intervención de este sacerdote dominico, y de este amigo de ustedes, psicólogo provida, y después las preguntas que ustedes consideren que con la bondad de Dios podamos aportar. 24 de octubre, 5 de la tarde. Tengan presente que ustedes pueden participar, ustedes no son simplemente oyentes, ustedes también pueden participar. Las preguntas, las intervenciones de ustedes, hacen posible que este sea genuinamente un conversatorio. No sé si hemos dicho, Mariana, ¿cuándo es el conversatorio, por favor? Así es, el 24 de octubre, sábado, a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.